Sir William Morris y el movimiento de artes y oficios Muchas personas nacen en el mundo y luchan toda su vida por encontrar un lugar para sembrar sus ideas, dejando entonces al final de tan áfano su esfuerzo, una huella clara en la historia de la humanidad, fruto de la perseverancia de aquellos seres. En la historia particular del diseño, la figura del señor William Morris es un ejemplo preciso para ilustrar el caso, y queremos contarla para entusiasmar a nuestros colegas y espectadores, para que no desistan en sus anhelos y se gocen la vida del diseño. Sir William Morris nació en el seno de una familia acomodada de la Inglaterra victoriana, 24 de marzo de 1834 según dicen los libros de historia. Pero, ¿qué era eso de victoriana? Lo de victoriano proviene de la reina Victoria, soberana del Reino Unido, durante la mayor parte del siglo XIX, época de esplendor para los ingleses, quienes eran la primera potencia del mundo por aquel entonces. Aquella sociedad había prosperado gracias al avance de la industrialización, el despertar de las máquinas que finalmente cambiaron al mundo. En esa época de prosperidad y de confort, nació el pequeño William. Gracias a su educación privilegiada que incluyó como era de esperarse, estudios en Oxford, el joven William se convirtió en un tipo con una vasta cultura y con una rica vida espiritual. Llegado el momento en que todo ser humano se pregunta, ¿qué hacer con mi vida? El joven Morris decidió en primer lugar hacerse monje. Claro que eso no le duró mucho porque después se dejó llevar por sus inclinaciones artísticas y se dedicó a la pintura. En aquella época conocí a unos amigos muy interesantes que se hacían llamar pre-rafaelistas, un movimiento irreverente que pretendía renovar el arte moderno. Quizá hayan escuchado de alguno de ellos como Dante Gabriel Rossetti, Edward Byrne Jones y Philip Webb. Todos estaban locos por las ideas de un escritor con ideas socialistas conocido como John Ruskin. En fin, el caso es que el joven Morris encontró el amor en la pintura. Sí, porque se enamoró de su modelo y se casó enseguida. Para edificar su nido de amor contrató a su amigo Philip Webb, con quien diseñó la casa, y como era tan particular la llamaron la Red House, o sea la Casa Roja. Fue tan bueno el regalo de bodas que se convirtió en un ícono de la historia de la arquitectura. Cuando el recién casado Morris quiso llenar su casa no encontró en el mercado nada que lo satisfaciera. Los productos industriales eran realmente unos esperpentos sin gusto alguno. Así que de esa manera Morris se dedicó a fabricar sus propios muebles, papeles de colgadura, alfombras, enchapes, hasta los cubiertos de la mesa. Quedó tan contento con los resultados que decidió seguir su impulso creativo, y enseguida abrió un negocio con sus amigos llamado Morris Marshall Faulkner y compañía, dedicado a la arquitectura y al diseño industrial. Gracias a sus lecturas constantes que lo hicieron erudito en el tema medieval y en las ideas revolucionarias de John Ruskin, el señor Morris creó su propio paradigma del diseño, es decir, su propia opinión. El trabajo del ser humano debería tener primacía sobre la máquina, y cada uno de los objetos de uso cotidiano debía ser hecho atendiendo las más altas cotas de la expresión artística. En suma, un objeto debería conservarse si resultaba útil o bello. En 1875 la empresa pasó a llamarse Morris y compañía, y sus productos empezaron a conocerse en todo el mundo. Morris se preocupó intensamente por preservar las artes y oficios medievales, renegando de las modernas formas de producción en masa. Debido a la mala calidad con la que se elaboraron los libros que Morris leía en aquella época, resuelve hacer los suyos propios. Funda en 1891 la Clemscott Press, una empresa privada en donde el mismo se encargaba de escoger el papel, la tinta, la tipografía, los acabados, y cada uno de los detalles de sus libros para producir los más bellos ejemplares de toda Europa. Nuestro Lord era tan meticuloso en su trabajo editorial que llegó a diseñar sus propias tipografías, entre ellas la Golden y la Couser. Y contrató al pintor Byron Jones para ilustrar aquellos cuentos con sus excelsos grabados. Morris se documentaba muy bien, tomando como referencia a los incunables del siglo XV del alemán Augsburg-Gerrard. William Morris siempre se preocupó por ofrecer objetos dignos a todos los usuarios, en especial a la clase trabajadora. Sin embargo, aquellos productos eran tan elaborados y reciamente decorados que los únicos que podían pagarlos eran las clases altas de la sociedad inglesa. A pesar de esta contradicción, el ideal de Sir Morris contagió a otros artesanos, arquitectos, ilustradores, pintores, grabadores, y demás oficios relacionados con las artes aplicadas. Sus intentos continuos de conformar gremios, asociaciones, y el llamado Movimiento de Artes y Oficios, logró despertar en el mundo el interés por mejorar la calidad de los productos. Un gran número de grupos similares aparecieron en Escocia, Bélgica, Alemania y Austria, inspirados en el modelo del inglés. A comienzos del siglo XX, el germen del Movimiento de Artes y Oficios empezó a propagarse en forma de escuelas de artes aplicadas, gremios de artesanos, grupos de arquitectos e impresores, y todos aquellos relacionados con las artes al servicio de la sociedad, hasta que se conjugaron en un solo oficio, el oficio del diseño. Por su incansable labor podemos asegurar que Sir William Morris es uno de los padres del diseño. Su escuela de artes y oficios es hoy un recuerdo inspirador.